Arnulfo Molina Torres, director de esta escuela primaria. Únicamente pues informarles que efectivamente el día de hoy en esta escuela se llevó a cabo un evento en relación para la selección del alumno o alumna que nos va a representar dentro de la zona escolar, precisamente en este décimo parlamento de niñas y niños. Bueno, lógico que esto lo trabajan a través de la supervisión escolar. Esto se hace pues en un acuerdo que se tiene la propia secretaría y el INE y en el que a través de una convocatoria, bueno, pues nos hace llegar la supervisión escolar y en donde se invita a las maestras y en este caso a los alumnos de quinto grado para participar en este décimo parlamento. Pues primeramente se da a conocer la convocatoria, posteriormente cada alumno prácticamente escoge un tema y dentro de ese tema, bueno, participan dentro del grupo y dentro del grupo, bueno, pues se fue seleccionando a los mejores alumnos para participar ya en esta etapa de escuela. Y quiero comentar que dentro de los trabajos que se están llevando en esta institución educativa, esto de la convocatoria del décimo parlamento nos permite también a nosotros para poder trabajar con nuestros alumnos, con nuestras alumnas y de tal forma, bueno, pues que ellos también vayan teniendo esa oportunidad de poder participar de esta forma. Afortunadamente tuvimos la participación de todos los niños en su momento en grupo, como lo mencioné anteriormente, y posteriormente se seleccionaron dos alumnos por grupo. De aquí que tuvimos una fecha que nos habían informado, sin embargo se amplió la fecha y precisamente por ello que el día de hoy llevamos a cabo nuestro evento en la escuela y en donde participan pues estos alumnos y alumnas y decirles que, bueno, tenemos a tres alumnos que quedaron en los tres primeros lugares y me estoy refiriendo al tercer lugar al niño Eduardo Gael Bonilla Hernández y en segundo lugar a Ricardo Rosas Ventura y el primer lugar C es Fernando Jacob Valerio. Son los alumnos que, bueno, tienen estos tres lugares y desde luego, bueno, pues el alumno Fernando Jacob Valerio del quinto C es quien estará representando a la institución educativa y desde luego a la zona escolar 06. No, porque la convocatoria lo establece, son alumnos entre 10 a 12 años, pero en este caso lo establece también que son alumnos de quinto grado. Sin embargo, aquí también quiero manifestar que afortunadamente con este trabajo en su momento hicimos extensiva la invitación para que las alumnas y alumnos de sexto grado pues también hicieran la participación. Y bueno, afortunadamente tuvimos también muchos de ellos participando y que en esta ocasión, bueno, también independientemente que a lo mejor de acuerdo a convocatoria no podrán asistir por el grado pero final de cuentas hicieron un buen papel también y estuvieron participando en este evento. Pues es parte de lo que nosotros llevamos, ¿no? Y en eso, bueno, pues lógico que los padres de familia también se sienten emocionados, el hecho de saber que sus hijos están participando y sobre todo cuando ya llegan en esta etapa, ¿no? Ahorita tenemos un gran compromiso que el día 5 de diciembre prácticamente el niño estará participando aquí en Zacapuasla, estará participando con alumnos de otras instituciones educativas que conforman el Distrito 04 y prácticamente todo esto está organizando por parte del INE. Desde luego que sí, hoy precisamente tuvimos ya este lugar y de inmediato ya la maestra se tiene que comunicar con los padres para que de esta manera nos pongamos de acuerdo y sigamos trabajando y que yo confío mucho, de acuerdo a lo que nos dimos cuenta, yo confío mucho que este niño va a hacer un buen papel en esta etapa que ya lo convoca y que lo va a organizar el INE en este caso. Pues como siempre agradeciéndoles el hecho de que también ustedes nos apoyen a dar a conocer de las actividades que estamos llevando en esta escuela y como siempre lo he dicho, pues todo esto lo estamos realizando con el apoyo de los padres de familia, de las maestras, de los maestros y lo que nosotros vamos buscando es precisamente que los alumnos tengan esa libertad también de expresarse y de decir las cosas como ellos lo sienten y creo que en este Parlamento tienen esa gran oportunidad de manifestarse y de decir, bueno, nosotros pensamos de esta manera, nos gustaría que las cosas fueran de esta manera y es una gran oportunidad que tenemos y que en este caso, bueno, pues para los chicos creo que es una libertad que se les da y sobre todo nos sorprendemos también de que a veces tenemos a niños con temas que dominan, algunos alumnos muy buenos para la oratoria, para el discurso y en esa parte, bueno, que nos va permitiendo ir conociendo más a nuestros niños y por esa parte, bueno, pues seguir invitando a los padres de familia para que nos sigan apoyando y que sigamos saliendo adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!